Hoy voy a salir a la calle y le voy a decir a todo el mundo que bonito estás, o que guapo estás, o que lindo estás, o que bonito día hace, o gracias por alegrarme, vais a ver como todo cambia y cuesta tan poco. Gracias por ver el video.